Aquí estamos México, presentándoles un nuevo producto, Hydro Herbal, vamos a hacer la revisión de este producto para venta exclusiva en Mercado Libre, en Guadalajara, Jalisco, esta vez un sabor Hurricane, este sabor es mixto de frutas, pero también lo tenemos en Aurora, Piña, Peach, Durazno, Citrus Twist, Lima Limón, Banana, una gran variedad de sabores, 19 en total, con una, es tu opción premium para fumar, o sea, si conoces chicha, si conoces tabaco, este, esta es la opción premium, es como si fueras a la gasolinera, y en vez de elegir tu gasolina magna, vas a elegir tu gasolina premium, es como mejorar tu, es una opción premium para fumar en chicha, esta vez vamos a fumar el sabor Hurricane, frutas mixtas, como podrás ver, si pudieras olerla, o sea, es como, estás oliendo una mezcla de frutas, si pudieras olerla de piña, o sea, diferentes marcas de, de tabaco, este, yo las he fumado y las he olido, en diferentes ocasiones, y, y esto es único, esto es así como que, por afuera de la caja lo puedo oler, y me da el olor a piña, o sea, no es necesario así como, como de que es este sabor, tu lo puedes ver, es otra textura de, de tabaco, viene en Ziploc, son como pelitos, pelitos jugositos, y pues, este producto es nuevo, es un nuevo descubrimiento que hicieron en Estados Unidos, y lo traemos para ti, está disponible en venta en Mercado Libre, y lo puedes pedir, puedes pedir, este, las que tu quieras, son 19 sabores, uva, café, muy novedoso, o sea, en el momento de, y sentir el humo, el sabor, el sabor en tu garganta es, único, Pedro Herbal Pedro Herbal México arroba gmail punto com va de nuevo Pedro Herbal México arroba gmail punto com a tu pedido